¡Buenas tardes! ¡Buenas fucking go! Por fin murió la psicópata Puta, está altísimo esto ¿Sabes qué? Si veo que el vulve está muy alto Sí, me lo voy a bajar a mí nada más Me lo voy a bajar a mí porque luego para editar esto Si lo bajo... Si os lo bajo a vosotros también Luego para editaros es un follón El mundo está... Está pintado en... ¡Oh, Dios mío! Ah, no, pensé que tenía muchas salas muertas Pero no, son gente rando El mundo está manchado en blanco y rojo Bueno, claro, creo que es como tintado mejor De hecho, pero bueno El que se ha despertado canta Una canción de odio y desesperación Ah, espérate, ¿no está hablando ella? Bueno, da igual Mientras más drena el color De los cuerpos que yo no respira En esta cacofonía Ensordecedora De gritos adoridos Ah, no Ah, pues mira, puse bien la voz porque era más o menos la de La de Scarlet De gritos adoridos Me mantengo en silencio Gente, me encanta que hoy estoy grabando en ventana Y está Scarlet justo al lado de Momoe De Wonder Egg Que se parece un poco peligrosa O sea, no se parece nada más Ok, esto es lo que pasó con Scarlet supongo Con Scarlet Johansson Es una buena miniatura realmente Aunque también lo de la madre Pero está más fácil de encajar en A la derecha del todo Porque cuando están centradas es un poco chungo Tengo que hacerlas como muy grandes Oh, que bonito La monstruosidad La monstruosidad La monstruosidad Eh... ¿Cómo era joven? Levita sobre mí Sneering Gente, voy a tener que buscar lo que es eso para... Porque es una palabra complicada para vosotros Vale Eh... Quiero asegurarme de que en Google Os den la... La información correcta Ah, vale, vale De forma burlona Podemos estar escondite, ¿vale? Eso es lo que le dicen Daré tres intentos Can... Canta canciones Eh... Si, si... Bueno O sea Canta Acariciando mi vejilla Si que canta lo que está diciendo Es... Es... No... Esto no se puede narrar en español Yo voy a dejar de quejarme Pero voy a adaptar En vez de traducirlo tal cual Siento algo escalar en mi oreja Pero estoy... Congelado en terror Es inútil resistirse Corre pequeña Dice Va... Vayamos... Vayamos... Vale Quedemos donde está madre Gente, esto... Tengo la... El P de... Tengo el... El coso con los miembros a la derecha Y me he rayado porque uno de ellos está como... Con la letra en cursiva Me encanta Que grande Entonces está... Recuerda esta zona gente No se acuerda Eso sí Y... Y está sangrando la pobre Tengo que... Esconderme No había nada más para ahí, verdad Era como... Ok... Hasta ahí quedó charlos Puta, así que fue lejos En esta zona no la volvimos a ver todo el puto juego realmente Vamos a ver un juego dos veces No, no es posible Después de amenazarme Ella ¿Qué demonios? No tienes el derecho de estar muerta No después de lo que has hecho ¡Maldita psicópata! ¡Sicópata! ¡Asesina! No... No... No puede estar muerta Después de... Después de lo que... Después de lo que es capaz No... No puede ser Me había visto morir antes Muchas veces Tú... Tú... Tú estás aquí, ¿cierto? ¿Me habla a mí o a ella? El que está tirando de los hilos O sea, me habla a mí Confírmame si no estás Oye, el hecho de que no haya opción Es como... Siento que no estoy tan en control entonces Ya veo... Es como dijeron entonces ¿Realmente existes? Era tan fácil Realmente puedes simplemente preguntarme y ya está ¿Realmente existen? Por favor... Por favor, encuentre un lugar para esconderme O... Estoy herida Y Willisair puede estar buscándome O sea, estás... Ah... ¿Esa era Charlotte? Espérate, entonces su historia ha acabado Y ahora... Pensaba que eso implica que este universo se... Se iba a la mierda O que Charlotte se iba a la mierda What the fuck? No puedo permitirme morir aquí Después de que... Después de que todos... Scarlet vomita en el suelo Ese monstruo Nuestro único problema es que tengo acceso restringido a todas las áreas de la casa Como sea Ahora que tenemos este cuerpo Eso no puede... Eso no debería ser un problema Por suerte, solo necesito el ojo Scarlet saca un... Un cutter Me tiene un... Ah, bueno Si, en España... Gente, es raro Porque en España se le llama cutter Y ya está Es como... De las pocas palabras que sí fueron... Tal cual traídas del inglés Pero no es cutter Es cutter Es como que... Gente, no olvidéis beber agua Es muy sano Y no olvidéis que os quiero mucho Que tiene que darse toda la vuelta para eso Adquirido el ojo de Charlotte Tengo la sensación de que si hubieran hecho... Que caminase hacia ella Y se quedase como en la misma casilla Hubiera parecido que está como simplemente muy cerca de ella En plan, podrían haber quitado lo de las colisiones Y... Haberlo hecho así No sé, a lo mejor se quedaba como justo encima de ella En vez de justo debajo de ella Pero... No sé, creo que hubiera valido la pena Quiero el ojo de Charlotte ¡Oh! ¡Asqueroso! Uy, que le hago un patadón a la mesa Que no es normal Vamos al ascensor Gente, ¿sabes qué? Me ha estado interesando más últimamente este juego A pesar de que... A veces... Se hace un poco pesado Últimamente me está interesando bastante Se está poni... Perdón Te está poniendo buena la trama Eh... Nota el sistema Cambiando control a... Ah Nota el sistema Cambiando los... Las cuerdas de control De Charlotte a Scarlett Ahora ella es mi marioneta Con la... Con la... Con la forma de ver el mundo minimalista de Scarlett Serás capaz de ver la... La... La casa en una nueva luz Ahora estar con colores y todo Porque dudo que ella sea más minimalista que el... Tono blanco absoluto y puro de... Que... Que me echarlo de la casa Un escáner visual, eh Bueno, aquí va todo Aquí va nada No, 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 no No, 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 no Escaler visual Ocular Escaler ocular Eh... Exitoso Estos son Los tres escáneres oculares Más perturbadores de la historia Número... Uno Muy bien Muy bien Tenemos que ir al piso uno Nunca he ido ahí antes, pero... Ahora que estás conmigo Creo que estaremos bien Por favor, apresúrate Supongo que ella sabe que soy bueno Porque literalmente Charlotte dijo, en plan Que no me dejaba a mí Decidir nada Así que Eso como que implica Que si yo decidiese cosas Charlotte no hubiera matado a nadie Así que supongo que ella está en plan Ah bueno, es buena gente, ¿no? Supongo que ese es el tema Gente, estoy teniendo una fuerza voluntad Increíble para no... Para no juntar los... Los dientes, os juro No... No sé por qué me ha dado el toque ahora Oh, bueno, sí Me suele dar... Me suele dar por la noche cuando tengo una pantalla de delante Es muy específico Voy a resistir Oh, cierto Si tienes que darte... ¿Qué tal si te doy las... Las tareas a partir de ahora? Estoy seguro de... Estoy seguro de que será más fácil de hablar de esa forma Así que... Nueva tarea Voy a encontrar una forma de... Entrar a los cuartos en el piso 1 No podemos ver el piso 2 Así que este es el único lugar en el que podemos escondernos Ok Vale, esto está más... Oh Gente, ¿está dejando sangre? Oh, gente, es un evento... Es un evento común o algo así Esto con eventos comunes, ¿no? Uh... Mierda Este... Esta cerradura tiene... Reconocimiento de voz No podemos pasar por aquí Podemos ir a la casa donde estaba una charlos muerta Está cerrada ¿No? Esta puerta está cerrada No voy... No voy a volver... ¿La ventila? Sí Entrará la ventila, sí Eso... Oh, de aquí es donde esca... Oh, entonces ya estamos en la casa Pero de aquí es donde esca... Escapó charlos, ¿no? Bueno, no, no Un mundo distinto Ah, han quitado algún mueble Es un almacén Tos y sangre Estrellas empiezan a bailar frente a mis ojos Este cuarto estará bien Creo que puedo descansar aquí, solo un poco Qué grande Cuando abrí los ojos La luz me cegó... La luz me cegaron He muerto Oh, es Félix Tienes... Tienes 10 segundos para explicarte Eh... Si no lo haces, activar el sistema de seguridad No, esto me suena de que la... De que el más allá no viene con un... Con enanos de pelo rosa amenazándome Diez Nueve Ocho Shhh Cubro la boca del chico con mi mano Silenciándola ¡Oh! ¡Silencio! Puede que no se escuche Discu... Discu... ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién estás hablando? Charlotte Wilshire ¿La conoces? Eh... Sí ¿Y? ¿Está aquí? No, no lo está No he... No he... No he venido a casa aún No sé por qué asumí Es fácil, es que iba a enterar de que esta es la casa de Charlotte Da igual Eh... No sé por qué asumí que todo el mundo... No sé, asumí que... Que esto... Que habían pasado como varios días O varios meses No sé por qué asumí que todo el mundo ya sabía que Charlotte es como una diosa de la muerte ahora ¿Casa? Oh dios... Oh no... Tengo que huir Me... Me levantó abruptamente Solamente para retorcerme en dolor Por favor... ¿Podrías calmarte de una puta vez? Wizard no está aquí Y no estoy asociado con ella, ¿vale? Mis oídos... Mantén tu... Tu vocabulario O sea... No digas... No digas... No digas... No estás en posición de echarme la bronca, señor He cuidado tus heridas ¿Y dónde está tu... ¿Dónde está mi... Gracias, señor Honiker? ¿Honiker? Eh... ¿Como Félix Honiker? No sé... ¿Y? Una vez leí una... Una novela con un personaje que se llamaba así No de nuevo Sí, sí, lo sé... La he leído también No hablamos... No volvamos a hablar de esto, por favor Ah... Así que eso era un tema sensible Me encanta de conocerte Soy... Soy Scarlett Tyler Siento haber sido tan mala antes Como grosera Solo me entró el pánico Yo... Está bien, está bien Lo entiendo ¿Qué hizo esta vez? Jajaja ¿Por qué? ¿Qué quieres? No, eso no importa Charlotte Wilson Asesino a todas las personas del segundo piso Oh... Eso toma algo de talento Así que eres el único superviviente Una pregunta, gente La gente que tiene un hoyo en la cara ¿Es gente? ¿Y simplemente es un... Una decisión artística? ¿O de verdad son como... NPCs y punto? Porque entonces no le debería preocupar tanto Es que no... No sé... No sé si están vivos o no Me supongo Bueno, para Charlo todos son NPCs Ese es el tema A lo mejor Charlo lo ve así Bueno, es una decisión artística y ya está, no sé Sí Quería... Quería jugar al escondite Así que me dejó ir Oya... Está... Está muy... Bueno, está muy loca Está muy crazy Diciendo cosas como... Te veré dónde está madre ¿Qué podría significar eso? No... Es imposible que se refiera a mi madre Porque... Mi madre es... Mi madre es amable, hermosa Y entiendo a las personas Eh... Épico Mi cara ahora mismo Mi reacción actual ¿Tienes padres, señor Honikar? No... Yo... Yo no estoy seguro Se da la vuelta A su voz volviéndose Tenebrosamente silenciosa Decido no presionarle más Tengo un tío Ah, yo veo Dime, ¿Hay más gente en este piso? Además de tú y tu tío Ey, espérate un segundo El hecho de que haya tratado tus heridas No significa que estemos... De que seamos amigos ahora ¿Por qué debería confiar en ti? En cualquier cosa... No, eh... No, eh... ¿Cómo es esto? Espera... ¿Cómo sería esto? Espérate, yo tengo la punta de la lengua En cualquier caso Deberíamos ponerte en cuarentena En caso de que hayas traído alguna Enfermedad contagiosa del segundo piso No estoy muy segura de que no soy... No, eh... Ah... No estoy muy segura de que no soy contagiosa Como he dicho No podemos estar seguros Esta cara, man Esta cara increíble Es adorable Nadie más está permitido aquí en el piso 2 Excluyendo a Wilson A ver... No sé que nunca has ido a la escuela ¿Escuela? ¿Qué es eso? Mis... Mis heridas fueron tratadas por un niño Sin... Sin ningún... Sin ningún... Grado O sea, quiero decir... Diploma, pero no sé ¿Y qué bien haría un trozo de papel con una... Con una... ¿Qué bien te haría una... Un papel con una firma? Eh... Mira... Ya no estás tosiendo sangre No sé si es suficiente evidencia Ah... Tienes razón Lo siento No pasa nada Duerme por ahora Si haces algo... Mr. Bennett romperá tu... Tu... Tu cuello... Con el mando de la televisión Ese Mr. Bennett suena como alguien aterrador A mí me cae de pana, la verdad Es bastante pana Si intentas dejar el cuarto Las puertas te quemarán hasta que te mueras Pero... Pero... Te traeré comida para que no te mueras de hambre ¿Alguna preferencia? No... La verdad es que no Ok... Volveré unas... Unas pocas horas... Para... Para revisarte... Señor Tyler... Es mi paciente por ahora... Así que... Descalza tranquila Nadie quitará daño Vale... Quiero que verle... El señor Honecker se va del cuarto... Epiquísimo... Oh... Me quedo mirando el techo... Hey... Gracias... Por ayudarme a llegar aquí... Funcionó de alguna forma, ¿no es cierto? Creo que necesito un nombre con el que referirme a ti... ¿Cómo suena Lilith? No... El primero es Seth... ¿Seth no era como el canon? No sé... Supongo que prefiero... Lilith... Supongo... No sé... Es que... Es que hay gente... No me gusta ese nombre... Pero es que Seth... Es como... Si me dan a elegir entre nombre de mujer y de hombre... Prefiero... El de mujer... Pero es que Lilith no me gusta... Ah... ¿Sabes qué? Va a ser mi alias... Muy bien... Entonces Lilith... Ese era el nombre de mi madre... ¿Sabes? Tengo memorias del... Del verdadero reino... Es un lugar... Que... Que no se parece en nada a este mundo... En ese reino... Ni siquiera tuve... Tenía un... Un cuerpo físico... Ni era mi propia persona... Lo sé... Me lo han enseñado todo ya... Scarlett... Aquí... Todo ha cambiado... Pero... A pesar de que tengo estas memorias... No... No siento una conexión con ellas... Como si ya no me perteneciesen... O quizás no me pertenecían en primer lugar... Ahora sí... Siento que debería disculparme hacia la persona... Ah... Vale... Siento que debería disculparme hacia la persona... Que... 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 A la que Scarlett Eiler... Le hizo más daño... Como sea... No importa donde mire... No lo puedo encontrar en ningún lado... Perdón... Estoy... Yéndome por las ramas... Necesito descansar... Buenas noches Lilith... Porque... Me parece que no me ha dejado elegir mi nombre... ¿Quieres hablar por eso? Sí... Y gente... Solo por si acaso esto se alarga... Es que no sé si dejarlo por aquí... Vamos a ver... Gente... Vamos a ver como de rápido me da el control... Vamos a ver como de rápido... Soñé con pilas de cuerpos... Manchadas en rojo... Con Charlotte Wilshire... Sentada en... En la cima de ellos... En... Encuéntrame Scarlett Eiler... Dice... Vamos... Vamos a... Vamos a vernos donde esta madre... Empujándome... Levitando sobre mi... Charlotte Wilshire es... Está llorando... Me... Me desperté... Me desperté... Me desperté... Me desperté con sudor frío... Ya estás despierta... Señor Honecker... Buenos días señorita Eiler... ¿Un mal sueño? Algo bien como una pesadilla... Tengo que encontrar a Wilshire... ¿Por qué tan repentino? No te estabas escondiendo de ella... Solo... Recordé algo... Bueno... Y bueno... Después de que acabaste mi tratamiento... Ya no... Bueno... Si... Bueno... Cuando acabes con mi tratamiento... No tendrás ningún sitio donde ir... Todos los que conocí... Están muertos... Un... Un paso en falso... Y las puertas me evaporarán... Ahora... Ahora Wilshire está invadiendo mis sueños... Lo encontraré... Y superaré todo esto... ¿Cómo planeas hacer eso? Y cuando lo encuentres... ¿Cómo te vas a asegurar de que no te mate? No lo he pensado aún... ¿Sabes qué? Le he cambiado la voz... Era como... Hola... Aún no he pensado sobre eso... Pero quiero entenderlo... Me temo que la lógica detrás de tus decisiones... Es bastante extraña para mí... No puedes entenderlo... No estuviste ahí... Ella... No es humana... Charon Wilshire... Es una monstruosidad... Convirtió su pelo... En... En apéndices de carne... Con los que... Con los que apuñalaba a todos... Como si fuera un tumor creciendo en su cuerpo... Espera... ¿Apéndices? ¿Un tumor? Creo que sé de qué estás hablando... Por favor... Sígueme... Ten... Te... Te ayudaré a lanzarte... Tomo el... 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 El IV... El IV... El IV... Eh... Supongo que es lo de la... Lo que tiene... Es un médico, ¿no? Pues estoy... Eh... Me levanto lentamente... Y sigamos en el Honecraft... Increíble... Oh Dios... ¿Qué es esto? Materia orgánica infectada con un parasito... Fuimos que apaces de extraerla... Fuera de... El señorita Willser cuando estaba durmiendo... La matamos en el proceso... Pero respawne... Pero... Reapareció de todas formas... O sea que cada vez que respawnea... También tiene esto, ¿no? A ver... Si han sacado tanta... Pero hay una piscina entera de ella... No sé... Después de que... Ah no... Después de obtener un... Un... ¿Cómo se hizo un host en español? En plan... No sé... Un... Aquí en usar de embudo... Básicamente... Después de obtener un cuerpo... Que ha... Creció... Empezó... Que siguió creciendo... Con el tumor... Podemos contenerlo... Porque el... El host no está senti... No es... No está... Sentiente... En ninguna forma... Es un viscero complex... Lo que... Básicamente es una... Una masa... De órganos sin cerebro... Como sea... Con un... Con un cuerpo... Vivo... Del que alimentarse... Este parasito puede manipular... Porque no vivo... Si no se entiende... ¿No? Como... No sé cómo se dice esto... En español... Este parasito puede manipular... La fábrica del tiempo y el espacio... Joder hermano... Que chungo... Lo llamo... El oráculo... Ooooooooh... Gente... Ooooooh... Es el... Hola... Gente... Gente... ¿Sabéis qué? Esto es un muy buen plot twist... Y un momento perfecto... Para dejarlo aquí... Por hoy... Porque tengo la sensación... De que no me van a dejar guardar... Hasta dentro de un rato... Así que chicos... Si os gustó este vídeo... Dale a like... Para hacerme saber... Y si hay un vídeo como este... Últimamente los vídeos de Charlotte... Han estado teniendo bastante apoyo... Y me alegro bastante... Es una serie que normal... Era la que menor apoyo recibía... Y ahora que está recibiendo más apoyo... Pues me encanta... Porque ahora es cuando me está gustando... Me está empezando a gustar más la serie que antes... En plan... Antes me gustaba... Pero ahora me gusta más... Muchas gracias a los miembros del canal chicos... Eh... Gracias a vosotros... Pues... Puedo... Podré seguir adelante... En un futuro... Futuro en cual dentro de un mes... Cuando acaben las prácticas de empresa... Y ya... Oficialmente... Empiece a trabajar... En tiempo completo de eso... Así que os estaré dando las gracias... A los miembros del canal... A haceros miembros si queréis... Un saludito al... Al final de los vídeos... Y los emotes de gatos... Que he metido... Que son increíbles... Muchas gracias a... Bobón Rojo... El Rodri... Yauk... PS Fan... 2013... Jeremy Onirico... Cyclic... 8600... Ángel Cardoso... Sansa Todo Dar... Cosmovich... Gerson TCV... TCV... O TCV... Mister Reinen... Encar... Ahora el Galaxi Sam... Carlos Gamez... KurusGuy... Bensi... Y Yornun... Así que chicos... Ahora sí... Comentad... Suscribíos... Y activa la campanita... Para no perder los últimos vídeos... Soy NovoStar... Y aquí me despido por hoy... Chau... Suic player... Sub Bronz... Tres... 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 Te gitti me... Bal Soc... Alcá... Tres... Ot... Ces... Tres... 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 Yo... As… Etim... Tres...